Primera pista para la pareja de Nacho y Hugo. Animador. Tiempo. El bollero. No, te puedo creer. ¡Correcto! ¡Correcto! Yo pensé que se iban a ir para un tablado, algún animador de tablado, alguna cosa. ¿Sabés qué iba a decir? El corte Sarabia iba a decir. Por histórico, con Mario Ríos. Sí, no, a mil para decir, pero no sé por qué fui por ahí.